Yo quisiera que mi mundo solo viviera en paz Que no exista la violencia, el racismo y lo demás Que ya no hayan atentados, terroristas ni bombas Que se aleje ya la guerra y que no vuelva jamás Queremos vivir, más tranquilos en nuestro planeta Nos queremos sentir, más seguros en nuestras caletas No más guerras ya no, pa' tu alma traigo esta receta Da y recibe amor, para hallar la paz tú ponte esa meta Nos preocupamos por secuestros y bombas nucleares Eso es importante pero no a particulares Personas no den noticias, no oyen los titulares La guerra y la violencia, nace en otros hogares Padre celestial te pido no me desampares Que hoy se matan por herencia nuestros copios familiares Madres que sin corazón deciden por otra vida Eligen abortar porque no encuentran la salida No pueden entender, solo eso Dios lo puede hacer Si le da luz una vida es para que puedan hacer crecer Desarrollarse un bello ser Que con bendición de Dios el bien vaya a ejercer ¿Y por qué pelear tan bien? Como animales, si él es blanco el otro es negro Todos somos normales porque la revía el racismo Somos mortales y ante los ojos de Dios Todos somos iguales, para mí toda esta guerra Esto se vive acá en la tierra Y en un círculo vicioso a nosotros nos encierra Que la gente se aferra y ahí es donde erran Queremos vivir, más tranquilos en nuestro planeta Nos queremos sentir, más seguros en nuestras caletas No más guerras ya no, para tu alma traigo esta receta Da y recibe amor, para hallar la paz tu ponte esa meta Tu ponte esa meta, cero metralleta No queremos terroristas mal de la maceta Para hacer el bien no necesita tarjeta Cero morisqueta y partida de jeta No más guerra y no violencia que nuestro planeta Busca esa faceta, perdón que me entrometa Le vemos bandera blanca de paz en la cometa El negro Roy te reta y quiero que lo prometa Que si alguien hace daño solo busca la violencia El corazón lo pone malo y así pierde la paciencia Y la consecuencia son muertos, heridos por no actuar con prudencia Dios nos dio un don, ya no hay una inteligencia Solo tenemos que buscarlo, yo pienso que él es la luz Vacilemos a lo bien en los revolus También puedes hacerlo tú, dale mente al que murió por nosotros en la cruz Aunque poco va a la iglesia y se foco de los cristianos A veces mi mano derecha quiere cortarme otra mano Hagamos la paz en este mundo mundano Así empataremos con el nuestro soberano Dios, el creador del cielo y la tierra No más guerras, oye, no más guerras Y el motivo de esta canción Es dejar el mensaje de prevención Pa' que hagamos conciencia mi gente Y la paz que habita en nuestros corazones Siempre, siempre esté presente y frecuente Nunca olvidando que la violencia solo trae más violencia Caminemos y actuemos con prudencia Ya que ante los ojos de Dios Todos nosotros los seres humanos Tenemos el mismo valor Oye, The H.I. Music Company Armander, aquí está tu beat